Hola a todos, ¿cómo están? Soy la Madra Chen Ming. Hoy vamos a conocer uno de los estilos de las formas de apariencia de Wushu Kung Fu. Se llama Yin Zhao Quan, puño de águila. Ahora mismo vamos a conocer Yin Zhao, como garra de águila. Quan, puño. Yin Zhao Quan, puño de la garra de águila. Aquí lo resumimos como águila. Yin Zhao Quan es de los estilos externos de Wushu Kung Fu. Se diferencia por el sur y norte según las garras. En el norte, Yin Zhao Quan se presentan las garras como así. Fliccionan los cuatro faranjes y con el vulgar. Después, la garra del sur sería tres dedos. Fliccionan sus faranjes. Garra del sur de águila. La característica de Yin Zhao Quan es con sus movimientos rápidos, con fuerzas, con los saltos, imitando a las águilas, volando en el aire, los ataques a las presas, cómo observan a su alrededor y hay muchas técnicas de qing na a través de sus garras. Hoy vamos a conocer un comienzo del estilo del norte. El clásico comienzo de Yin Zhao Quan, contiene un equilibrio, un lianshan con garra, de buen fan qing na, y al final, ma bu, con la guardia de garras. Ahora vamos a aprenderlo paso a paso. Juntamos las piernas, preparando con las manos acostados de las piernas, pecho afuera. Ahora, para los estilos externos, tienen que completar estos requisitos antes de iniciar sus formas. Empezamos a abrir las manos, como si tuviéramos las alas de águilas, mientras levantamos las piernas izquierdas con el peño estirado, subiendo las palmas para arriba, mientras pongo las piernas izquierdas sobre las piernas derechas, bajando con las palmas cruzadas frente de mi pecho. Mantengo ese equilibrio de Hanhui, mientras observando al mundo del águila, abriendo sus alas, y de repente se encontró su presa, cayendo lentamente, primer ataque, y la guardia. Recién por el ángulo, capaz no me ven la caída de águila, esa técnica de Fanqin Na. Cuando caigo, las manos derechas, con la garra de abajo, agarrado de arriba, mientras tocando mi pierna a rodilla izquierda. Entonces, cayendo silenciosamente, para que la fresa no se den cuenta que el águila está acercándole. ¿Sí? Entonces, va cayendo silenciosamente, de repente ataque uno y la guardia. ¿Sí? Cuando hacemos la guardia, cayendo, aquí tienen una técnica de agarra y ching na final con agarras. ¿Sí? Ahí. Mientras esta agarra protejan al lado del pecho. Entonces, de Chi Shi, no hace falta levantar rodilla muy alta, ahí nomás. Como tocando la rodilla izquierda. Mientras, subiendo, estirando bien esta línea del cuerpo, mientras cayendo de adentro, sacando la garra. ¿Sí? Mientras cayendo el Maku. Este Maku puede ser el Pan Maku. El peso puede ser un poquito atrás, no hace falta en el centro. Tampoco adelante. Si no, es peso en el centro, 20% más para acá. ¿Sí? Ahí. Al principio también puede ser sin hacer equilibrio, sino que solamente caen las piernas y ponemos con metatarsos de las piernas izquierdas, bajando como Tim Fu Fu. ¿Eh? Antes de lograr equilibrio y erogación de las piernas. Eso también puede revisarlo, no hay ningún problema. Entonces sería, levanto, subo, cambio, caigo, presento las palmas, convirtiendo las alas, observando, de repente empiezo a atacar. Y ahí también caminen silenciosamente antes de hacer el primer ataque. Bueno, hacemos las demás juntos. Preta atención sobre mi mirada, cómo le acompañan los movimientos, cómo me convertí en águila ante una situación de un ataque. Gracias.